Como parte del homenaje a Demián Bichir en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el cineasta mexicano Jorge Michel Grau presentó el estreno mundial de la película 719, la cual aborda el tema del temblor de 1985. Esta función fue prácticamente por el homenaje y para el homenaje de Demián. La fecha, el estreno comercial es el 23 de septiembre, pero vamos a hacer una función el 19 de septiembre en Tlatelolco. Técnicamente hablando, la película es muy complicada, es una historia de dos personas atrapadas en un espacio muy reducido, entonces la puesta en cámara fue un verdadero reto y además para los actores también, porque los actores necesitaban estar bajo esa circunstancia. La función especial de 719 que se tiene prevista en Tlatelolco se debe a que este es un lugar icónico sobre el acontecimiento ocurrido en la Ciudad de México. Es uno de los lugares más importantes donde se organizó la sociedad civil, digamos, entonces un poco de eso va la peli, como la sociedad civil es la que tiene que apoderarse un poco de la situación y ponerle cara a la situación y es en Tlatelolco donde se pudo ver claramente que la sociedad se organizó y por eso salimos adelante. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.